Oye, papá. ¿Qué pasó, hijo? Estoy trabajando. El vecino de enfrente no deja de verme y... tiene la cara un poco extraña. Solo ignóralo, hijo, sí. Llegaré un poco tarde, tengo mucho trabajo. Está bien. ¿Bueno? Hola, vecino. Oye, perdón por la molestia, pero es que... apenas voy para los departamentos y... perdí mis llaves. ¿No tendrás algo con lo que pueda abrir mi puerta? Hola. ¿Vecino? ¿Se encuentra ahí?